Debido al incumplimiento de pago por la Zafra 2014, decenas de cañeros de la zona sur de Jalisco mantienen tomado el ingenio azucarero de Tamazula. José Antonio Ramírez Amezcua, presidente de la Unión Local de Productores de Azúcar de la CNC en Tamazula, dijo que el principal problema es la falta de pago a su liquidación final de la cosecha de la Zafra 2014-2015. Más que nada la falta de pago a nuestra liquidación final de la cosecha de la Zafra 2014-2015. Señaló que ya han mantenido pláticas con el subsecretario de Gobierno del Estado de Jalisco y representantes de la empresa del ingenio. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido ningún tipo de respuesta. Por su parte, un grupo de trabajadores del mismo ingenio marchó este mismo jueves hasta la presidencia municipal de Tamazula para pedir a las autoridades que intervengan en el diálogo con los ejidatarios para que sea liberado el ingenio. René Martínez Sainz, subgerente general, dijo que los productores tienen que estar conscientes de lo que el paro está ocasionando. Realmente hay que estar conscientes de lo que esto está ocasionando y que realmente perjudica más de lo que presiona para un pago adelantado. Inclusive hasta con las instituciones financieras de las cuales el ingenio es acreedor a créditos, al ver ciertos paros de la fábrica es un riesgo y eso limita mucho el acceso a los recursos y al apalancamiento por parte de la empresa. Indicó que lo que buscan es que se liberen las puertas del ingenio para continuar con las labores de mantenimiento y reparación y así seguir con la zafra que les permita reestructurar los pagos correspondientes a todos los acreedores. Hasta el momento se adeudan cerca de 66 millones de pesos a los más de 2.000 integrantes de esta organización. Mientras tanto, la producción del 2015 se estará enviando a otros ingenios azucareros en lo que se resuelve la situación en Tamazula. Desde Tamazula, Jalisco, Raúl Aguilar Lares, Info Guzmán.